Cuba Información Debido a las nuevas sanciones en Washington, Western Union cerró sus 407 puntos de pago de remesas en Cuba, único país de América Latina cuya población ya no podrá recibir ayuda de su familia en Estados Unidos. Lo que llegue será por vías irregulares e inseguras, a riesgo de ilegalidades y estafas. La Casa Blanca, en el colmo del cinismo, culpaba de ello a La Habana, por no haber aceptado su chantaje, establecer en 30 días una nueva red de pagos Sinfinsimec, compañía cubana supuestamente vinculada con las Fuerzas Armadas. Algo absurdo, otras empresas cubanas similares están también en la lista negra de entidades restringidas y el plazo dado era, además, imposible de cumplir. Recordemos que Cuba ha abierto una red de tiendas de pago directo en divisa, como vía para captar dólares, y desde enero, además, iba a permitir el cobro de las remesas en dicha moneda, y no únicamente en su equivalente cubano, el CUC. Con las sanciones, esto no será posible. El objetivo es taponar cualquier vía de ingresos en Cuba y llevar a la población a la penuria y la desesperación. Mientras, en la prensa leemos todo tipo de falsedades. Por ejemplo, que Cuba es un país que vive de las remesas. Sin embargo, la isla no figura en la lista de naciones de la región que más remesas reciben, encabezadas por México, Guatemala y la República Dominicana. En todo caso, el embargo, leemos, solo afecta al gobierno cubano. ¿Les ha quedado claro, verdad?